7.30 Venga, eh Me dio primero Va Mira, mira, mira el 4 VAMOS Venga, venga, venga Eh, no se, no decía que se lo El Vamos tú, dale hostia A1, 10, ya lo he tirado El segundo Venga, muéndolo yo No, muelo No habéis trampas, tío Esa es, esa es Pues ya, a ver, no lo vais a sacar de ahí en la vida Claro, es que va a estar así por siempre Te vas a cagar A1, no, no Hostia Tú, que se va a morir al final A ver Espera, para Lo primero, para Eh, típico, quítate el puto marcillo, ponte uno de nivel 1 Que para algo está Ah, joder, pues dímelo Uy, casi Es que no tengo, tío, lo mismo Dejábalo a mí, déjábalo a mí ¡El mío! Ya tenéis la pelota medio renta ya No, no, no ¿Le doy? Es típico, que lo han matado ¿Cuántos retrasos tiene el feather stream? Le doy Ah, no me movilcéis Ya estaba acabando la pelota A ver, ¿qué, cabrones? A ver, cool down Tío, aquí le iba a dar yo, cabrón Venga, pasármela ¡Pasármela! Toma Que estoy empezando a caer aquí Toma Se la quita Fuera, fuera Es que atraigan ellos Que atraigan ellos Ahí, ahí Me la pido, me la pido, me la pido Uy Venga, puta, eh, chubo Me la llevo de lado, eh La puta, colega Hostia, hostia, como nos la lían, eh Venga, me adelanto Venga, me adelanto No Hace portero Hace portero Sacalo Eh, eh, eh No Eso no es, eso no es Yo pinchaba la bola, eh, Fiatro, que te digo Espérate, voy a por un martillo nivel 1 Que no me dejan Que no, que no A la siguiente que nos haga él se lo reventamos Va, aperta se la damos A la siguiente que a la vez se le hacemos un bustaco Lo dejamos ahí, caray Que lo bajamos acá, ah Sacamos nosotros, ¿no? Que no Voy a por el martillo, ¿no? Que va, vente aquí Que no está muerto Vente, va Deja de ser el monger Que no, hostia Porque si no está muerto Porque al final no le daba Pero Vosotros darle Y luego te está haciendo el trono ¿No ves? ¿No te pillaron o no? Te le metes, por capullo No vayas atando Ya voy Que estaba en combate Verdad, salir de combate va a empezar bien Y corremos más Muy mal, eh Nos han petalado Nos han petalado el hijo de puta ese, ¿sabes? Se ha movido De carajo A la próxima que nos haga una de esas Lo reventamos, eh Bustaco del 2 del martillo Es que habéis empezado con las trampas de vosotros Con los alillas Los alillas Los alillas, los alillas que Claro, claro Vas a ver, todo el agua y con teleport limpio Mira, mira, mira Fumba, fumba Eh, eh, eh ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Está volado? Es magia, mira Es magia ¿Dónde lo compra? ¿En el almero este? ¿O dónde? En el azar No, 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 no Coño, coño Joder, típico, tío Master of Noob Típico Típico Típico, no Oh my gosh Puto Rallybot Está molado el teleport Ida y vuelta ¿Eh? Molao Ahora, ahora, ahora Ahora lo ves Mira, mira Oh, ¿qué no has sido? ¿Lo puedes hacer esto? ¿O puedes hacer algo más? ¿Has visto? ¿Has visto? Esto es cheto Somos como Tabariz ¿Sabes? En plan Oh, no he sido Pues eso es que tienes que ser un troll ¿Sabes? Hacer solo, no hacer grebiga Es como plan Te teleportas en la cara Y luego ¡pum! Le das y me voy afuera ¿Qué grande sería eso? Una pena Una pena Una pena que no se ha brekestum La intervención La de ida sí La de vuelta, ¿no? Teatro, métete y hacemos un 6 para 6 Que ellos tienen más No, no, no No te da ni martirio ni nada Que tarda Mata jabalí, jabrón Vas, vuelves, te conviertes en oso y saltas Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo ¿Tenéis algún otro tryp puesto o otro? No, ¿no? Dao, el tío Parecía ¡Lol! ¡Me salió mal! ¡Epic fail! Vale, yo ya estoy por aquí Ahí ya lo pongo igual ¡Tatatara! ¿Empezamos nosotros, no? No, no, no Vea, empezamos desde cero ¡Joder, tío! ¡Oh! ¿En qué deporte empieza el que gana? ¿En qué pierde siempre empieza? Venga, swiftness, vamos ¡Mira! Espera, espera ¡Joder puta! No, ya no he empezado Ya empieza Ya empiezo ¡Vamos, vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Sí! ¡Esto es lo confundido ahora, eh! ¡Eh, dónde vas, pelota! Estaba cerca ahora, cabrón ¡Ah, i 한번 Me enterré en la aca donde está que ve, Ya Tampic ya de chuk, Tía, primero era Tampic ya Rampassado ¡Hah! 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 ¡Hem! ¡Hah! 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 Esto sería mucho más fácil diciendo todo vale y ya está. Es como plan, nos van a meter gol, espera, ¡BURSTA LA BOLA! Sería jodidamente épico. Y lo matas antes de que entres, antes muerto que de mi portería. Pero no tienes power animal. Y empezamos, solo por trolear. Yo os protejo. Salgo gente, que vaya bien. Venga. Eh, ¿ya? Que nos está vacilando. No, va a meter en combate. Ese quiere un burst, eh. Sí, la puta es que va con la armadura y nosotros no. Bueno, eso se arregla rápido, eh. Aún así tengo 1500 de ataque. Dios, que triste. Veinte segundos. A las trece. No, trece treinta. Hay treinta. Hay treinta y dos, tiro el tres de Baculumi. Me siento con Oliver y bien G, ¿sabes? Es que hicieron los cálculos. Eh, mirad, mirad. Salió antes. Uhhh, que malos. Mejad que gasten, mejad que gasten. Venga. Quiero tirar. Yo. Dale, dale, dale. Uy. Voy yo. Siguiente, típico. Venga, siguiente yo. Venga, venga, centra, centra. Venga me han metido los cálculos. No, 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 no. Me ha metido la mano, el paque deschwala. Ya les he jugado con ellos, ya les he jugado con ellos. No le he jugado con ellos. No le he jugado con ellos, tío. No comenzaron. Ah, vale. Ya ha gastado el cooldown. La centro. Maria, mia, mia, mia 떨ensina. Cabrones, luego dicen que no. Claro, no te acabe. Vamos. ¡Gol! Gol, 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 gol ¡Eh! Está adentro, está adentro ¡Gol! No se jugaría al íntimo, eh, que... Oso sí que vale, ¿no? Jajajaja Joder, oso no hace daño, sólo pega... un poco Vamos a ver tú, lo siguiente entro con oso, eh Venga, a 12 Saca el río, hijo de puta Venga Venga ¿Los estudias? ¡Gol! El oso que estudia Desde aquí, yo desde aquí Va, 3, 2, 1 ¡Pum! Jajajaja No estamos en un parazo ¿La vale o no? Sí, dale No, 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 está andando ahí Joder ¡Buuu! ¡Buuuuu! ¡Pum! 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 jajaja ostia que moto diciarle, diciarle va 11-20 eh? 11-20? los hago yo mio 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 muy bien chuk, buena coño ya la habia dado no tengo eh el de otro yo tampoco, no tengo hacia la banda sacarlo, un segundo lo saco yo, lo saco yo adios no lo matéis, lo hacéis nuestra bola ha muerto creo yo lo saco lo saco lo saco lo saco lo saco no me atascan me atascan pulsa en la barca ni un critico tío que me reventa eh que señuelo el 20 me dicen cuando coge los carros de frecha así que no se vayan no eh eh ese tiene un mini mira que va con mini coge puta yo también tengo un mini mira bueno la tienes pequeñita ya lo sabemos no tengo un mini asura aquí al lado es mi pez lol si pero yo me he convertido en oso y soy capaz de cruzar el desierto no es de nuevo podríamos hacer una carrera de osos también tío olimpiadas troll troll olimpiadas venga 50 segundos vaya esta la pelota aquí la pelota no lo es la pelota corto no es de nuevo nada me da lo es la pelota no es de nuevo que la pelota no es de nuevo que la pelota no es de nuevo ¿Cuándo se empieza? No sé. Va, haz 8. Se ha decidido solo. Venga, va. 3, 2, 1. Va. Es atípico. Te doy. Ahí han usado anillos. Se va, se va. Vamos, vamos. Pasen profundidad. 6 segundos. Ya está, chulo. ¿Has empujado con el oso? ¿Qué pasa, tío? El pase de oso es épico. 3, 1. Vamos ganando. Vamos a hacer los tiempos en el mismo orden. Jarlex, típico, monro yo. Va. Que uno es adelante, eh. Se va hasta el final. Claro. mete SPIE, mete SPIE. Vamos. A 6, 45. 5 2 Venga, Jarlec, tú inicia. Creo que no lo han pillado, eh. No sé. Qué bueno, está muy lejos, no se escucha desde aquí, eh. Diles que, eh. No. Ah, si 30, no. 0-0. Joder. Me estoy pegando en el carro. A ver, ¿y qué les lleva? Eso les confundirá. Ah, mira, tiene un combate, tío. Yo también. Sí, nosotros está en combate. Yo no. Venga, Jarlec primero. Que eso está corriendo, eh. Eh, eh, eh. Eso está muy feo. Se ha metido de robo. No. ¡Lol! Portero, portero. Venga, ahora típico. Va. Y luego Monro, y luego Monro. No, la tengo FD. Pues darle. 6 segundos. Creo que 14. Se han gastado, se han gastado. No. Sabe casi ya. Le doy yo, le doy yo. Venga, siguiente típico Monro. 3 segundos. Vamos. Vale, ahora. Dale. Cuidado que te lo va a parar, eh. ¡Uff! Venga, típico. Le doy, le doy, le doy, le doy. ¡Qué buena! Ves así, ves así. Por toda la cuadra. Somos dos bosses de esto. Como se nota que España ganará los mundiales. Sí. Tiki-taka, salinas. A ver, salí de combate, tío. Teatro, ¿quieres jugar una...? No, no, no. ¿Eh? No, no, no. Venga, hay 4. Hola, es 4, o... 4-15. Y no esperamos tanto. Claro, hay 4 mismo. Está igual. Pero tienes que ir ahí a ponérselo, que si no no te caen. Vale, me voy. Yo creo que hay que leer, estamos tan lejos, tío. Tío, desde aquí los leo. Venga, vamos en 3, 2, 1, vamos hacia celeridad, darle primero, darle primero. ¡No! Vale, portero, portero, portero. Le doy. Eh, ves tú puedes gastar más del 4, tío. Tienes que ganarles el supermercado. ¡Vamos! Mira, mira, mira. ¿Quién le queda? Yo no. Yo le he dado ya. Yo tengo, yo tengo. 5. Voy yo. Por si acaso. Oh, qué pico. Buena parada. Le doy. Oh, qué buena, qué buena, monro. 4 segundos. No, han puesto, han puesto barrera. No tire, no tire, espera que se vaya. Y luego yo. Le doy. Vamos. Chuk. Oh, qué cabrón. Tres segundos. Uuuh. 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 Yo iba a hacer la de Becky y yo ya, eh. Me estaba gastando. Me voy allá. Uuuh. 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 Venga, al 3. Al 3, joder. Venga, Jarlec primero, ¿no? Meto speed, eh, en cuanto... Venga, vamos. Speed. A Jarlec. Ahora yo, ahora yo, ahora yo, ahora yo. Esperamos, esperamos. Tiro yo uno también. Ahora que, cabrón, eh. Venga, vamos a la izquierda. Van de izquierda, van de izquierda. Van de izquierda. Ah, mierda, han tirado otro. ¿Te doy yo? Eh, mierda, tío. Que has to' el kurdón. Te doy. ¡No! Venga, ese portero con el 4 ahí. Un 5 ahí, un 5 ahí delante. Esa es. Es buena. Uf. Buena, buena. Ahora, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Yo nada. Mío, 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 mío. Me adelanto. Le doy. Esa es, esa es. Venga, venga, venga. Tu 14. Siete. No. Le doy, le doy. Mapa. Esa es buena, esa es buena. Ahí, quieto. Ahí, quieto. Ah, no, 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 no. Mío, 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 mío. Que pase, que pase en profundidad. Como me gusta. Vamos. No. A izquierda, a izquierda, a izquierda, al que tenga a izquierda. La mando. Ah, fuck. Mía, 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 mía. Seguir, seguir, seguir. ¿Alguien tiene? No. Nada. Os espero. Ya verán. Avisad. Si vienen pongo 5. No tengo. Venga, mixta, sale. Oh, que no tengo. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora voy, ahora voy. Uh, justo ahí al milímetro. Venga, mío, 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 mío. Paso derecha, paso derecha. Voy yo. ¿Pero adelantaros alguno o me brillo? Venga, 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 aquí. Le doy, le doy. Oh, cabrón. Oh, salvada, chaval. Vale, vale, aguantamos los fulldowns. A la derecha. A la derecha. A la derecha. 90 grados, derecha. ¿Está grabando? Voy. Otra, otra. Venga, 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 venga. Uy. No, no. Venga, monro. Venga, monro. Venga, monro. Venga, monro. Venga, monro. Me está chocando, tío. Siento ganilloso. ¡YEA! ¿Cuánto vais? 6-1. ¿Qué estáis pegando la paleta? Hasta en el fútbol, tío. Ha sido muy épico, díaz. Ha sido muy jodidamente épico Vaya tela, tío Ha sido muy, muy épico Ahora son cuatro ¿no? No. Son cinco No hay Hay dos, hay un mío a Shiver pero a la izquierda A la Monti a la izquierda arriba Por eso Tenemos que bajar No lo ha dejado Ha hecho un momento Ha hecho un momento Que se crea en la zona de GVG ¿no? Si Sí. Venga, Andara. Y alguno más y te dejo, Minus. Hacemos seis pa' seguir, tío. ¿Aló? Es que me tengo que ir yo ahora, hacer recaos. Hacer recaos, tío. Después de este partidazo que estamos haciendo, tío. Ya ves. Ya, lo sé que se va delantero pichichi, pero oye. Delantero pichichi, pero si aquí no he marcado misas de milagro, tío. Pa' mí el gol ha sido de misas, eh. He marcado como dos, ya. Tenemos que ir pelotas, ¿no? Sí. Sí. Y Martillo nivel 1. Y solo... Martillo nivel 1, Minus. Martillo 4. Solo el 4, eh. Ellos han usado de todo, tío. A 5 también se puede, eh. A 5 yo creo que ya se puede. Sí, sí. Lo de los 5 está guapo, tío. A mí me parece que está guay. Bien, bien. Táctico. Tiene un cooldown muy alto, tío. Y los teleport también están guapos, tío. Pero... Teleport ya me ha guarrado, pero... Y el oso es lo mejor que ha inventado aquí en la vida. Es... Me voy a hacer un martillo nivel 1 con... Con el Génesis. Ahí vas. O el martillo... Tengo un martillo normal, eh. No voy a pegar nada. No, nivel 1. Ópralo en el bazar y ya está. 13-30. Vamos. Ahí está. No voy con nada de equipo. No voy a bajar de nada. No, pero le meten 1.000 de daño a lo mejor, eh. No, no. El martillo quita 0. Este es oportuno de nivel. Vamos, vamos, vamos. Charley, Charley, Charley. No, hijo de puta. Dale, portero, portero, portero. No, 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 no. Uy. ¿Quién lo ha dado? Le doy yo. ¿Quién queda? Monro, ¿tú tienes? No. Vale. Solo tengo yo y mizas, ¿no? Vale. Parar, parar, parar. Lo tiro, lo tiro. Buenas. Oh, qué buena. Cinco. Venga, dejad detrás un anillo. Dejad detrás un anillo. Dale, mizas, dale, mizas. No, ya no. Ya no. Ahora sí. Ahora sí. ¿A la derecha? Dios, Dios, Dios. Voy yo, eh. Eh, eh, qué cerdo. ¿Te doy? Oh, cómo se la quita. Buena. Tío. Fuera. Fuera. Saque de portería. Carcillo de nivel 1. He cerrado. He cerrado. He cerrado. He cerrado. Qué parada más buena, monro. ¿Le doy? ¿Le doy? No, 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 no. Gastí, no gasté, no gasté, puta. Mierda, le he dado. Dejad detrás un anillo atrás, y ya está. Le doy. Oh, cómo se la para chaval. Ha sido muy épico. Nos toca sacar, eh. Es nuestra, es nuestra, es nuestra. Dale, dale aquí que arremato. Dale aquí que arremato. Dale aquí que arremato. Eh. Qué falso. Es igual. Hijo de puta. Tiradla al centro. Mirad. Qué cabrón. Mirad. Te vas a cagar. Le doy. ¡GOLA! Ha sido palo, yo creo, eh. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ha sido palo. Ha entrado ahí. Ha ajustado. Ha rebotado. Venga, venga. 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 Saca, hijo de puta. Saca ese remate, eh. Quiero un remate aquí. Mío, 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 mío. Que pase, que pase. Oh. ¡PALO! ¡GOL! 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 ¡No puede ser! ¡Espera, es que P CAR momentos decreasing! Escruta la banda. Escruta la banda. Escruta la banda. 10 segundos, 10 segundos no puedo. Voy yo, voy yo, voy yo. Obe, pero dónde las van a mandar, tio. ¡A Centro, a Centro! ¡Céntrame, céntrame! ¡Cuida qué buena! Vamos. Yo fI%** Lo tengo yo. Toma. Espérate, vamos, espera, que vuelito. Espérate. ¿Pero dónde lo vas a mandar, tío? ¿Vas a mandarlo a... a Baruch? Aquí no le puedo dar, ¿eh? Déjalo, déjalo ¿Que lo sacan ellos de esto? Ya lo sacarán, ¿sabes? Eh, que se va, pero... Esto que es como en el... Como en el billar, ¿eh? Como en la patra ¿Luego al jabalí? Tío, me la ha parado el puto jabalí, tío Me está empujando al jabalí Venga, va, saca, bari ¿Algunos tenéis? Esa es, mía, mía, mía Me adelanto Mira, mira como sube Le doy, le doy Uy, vamos, vamos Venga, 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 venga Aquí atrás no pasa, aquí atrás no pasa Jajaja, buena 7 segundos yo ¿Quién tiene menos? Pongo mi en círculo Yo, yo, va Se la paro El puto jabalí, tío Mía, mío, mío, mío Venga, venga ahí, venga ahí Le doy Uooo Casi Cuidao, cuidao, mira es tuyo, mira es tuyo Qué complicado eso Anillos, anillos ahí, anillos ahí Nooo Sacala, sacala No tengo un jabalí Yo tengo, yo tengo, dejar que tire, dejar que tire Vamos hijo de puta Tengo yo ahora ¿Puedo ir ahí? Un anillo Lola, jabalí Jajaja No pasa nada, chaval Un anillo al otro lado Joder, ahí no pasa, en verdad Ostia, ostia Voy yo, voy yo, voy yo Esa es, esa es Hola, malafakar Tengo yo ahora Le doy, le doy No No Te va a importar la escuadra Jajaja Pon un anillo, cuando saque No tengo Esta, esta, solo el mio, solo el mio Tenemos que implementar, eh, las GVGs así, eh Venga, siguiente anillo, siguiente anillo Lo pongo ahora Que bueno, remato, remato, remato No, no, pero que se choca con estos anillos también Le doy, ufff Cómo la ha salvado, chaval Que parada, que parada más épica No No, 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 no No, chuk, chuk Joder, limpio Eliminado, fuera Expulsado Roja Pero que roja, tío, si no hace nada Es un empujón Lo tengo yo Lo tengo yo Le doy, le doy Que buena Gol 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 Drip team, chaval La clave sale el Ojo Ni... Que voy a comprar El Ojo es la clave